El primer versículo de esta prasha Conhecido Esa es la traducción literal A Shem crió o céu y la tierra y la pregunta que cabe aquí Es clara, todos los mefarshim ya traen esta pregunta Mas es Bereshit Esta palabra Bereshit Si usted ve por la secuencia de la creación Primero va yo meri loquim y ior, etc. Y hay otra secuencia Entonces, ¿qué es Bereshit, barai loquim y tachamayim betáretz? Varios respuestas, vamos a tragar apenas A explicação de Rabbenu Haim Benatar o Rahayim HaKadosh Y él dice, él y trae En nombre del Midrash Él y trae varias explicaciones sobre esto Pero vamos a pegar apenas una Bederech Remez En forma de Remez Nos ensinan que la palabra Bereshit se refiere sobre la Torah Bishvil Torah que se llama Bereshit Bereshit por causa de No no inicio Sino por causa del Reshit Quem es Reshit Por causa del Reshit fue creado el mundo El mundo tiene una finalidad Y para eso fue creado ¿Para qué? Para la Torah Que la Torah fue llamada de Reshit Y a Bet Y a letra Bet Y a letra Bet Vem como diciendo Por causa de Bereshit Entonces A persona que dice Or Haim HaKadosh Acrescenta Ya Rashi también Trae un poco de esto Pero Haim HaKadosh Entonces De aquí nos vemos Lo siguiente Que la persona que tiene mérito A Torah Entonces Tiene mérito A ser A cumplir En otras palabras La función Por la cual El mundo fue creado Y aquel que no tiene mérito A Torah Entonces A priori No tiene derecho A tener A tener Provecho De este mundo Pues el mundo fue creado Para aquel que tiene Torah A menos Que el sea Un medio Para aquellos Que estudan Torah Y se esforzan Nela Y esto también Diz Or Haim HaKadosh Incluye Lo que también HaKadosh Dizieron en otras midrash Que también El mundo Bereshit Reshit Reshit También se refiere Sobre Am Israel Que Am Israel Que Am Israel Fue llamado Reshit Tebuatá Como A Producción Entre los pueblos O povo escolhido Certo Y dice Or Haim HaKadosh Eso no contradiz O fato De la Torah Pues justamente Israel Va junto Con la Torah Quien es quien Estuda la Torah Es Israel Entonces Ambos son Reshit Y por causa De la Torah Am Israel Fue escolhido Está cierto Entonces Esto es Eso Y esta es La base Que nos quiere enseñar Or Haim HaKadosh Que significa Que a finalidad De la criación Do mundo En función A Torah En función Am Israel Que estuda A Torah Y en función Aqueles que Tienen Irachamayim Que también Irachamayim O Temor Hashem Fue llamado De Reshit Como dice Como dice el versículo Reshit Chochmah Irat Hashem Pues si no Tien Chochmah Si no Tien Torah No Tien Temor Hashem Y si no Temor Hashem A Torah Que la persona Estuda No Serve Entonces Esto es En síntesis Lo que La palabra Reshit De acuerdo Bereshit De acuerdo Or Haim HaKadosh Viene Nos enseñar En una De las explicaciones Que le da Le da Algumas Voy a pasar Para más Para frente Ya que El Perashat Bereshit Se estende Mucho Vamos Falar Mais Un piruche De explicações De Rabbeno Haim Benatar Sobre esta Perashat Y vamos Pular Para frente Cuando El versículo Diz No capítulo 3 Versículo 20 Perdón Y Adama Rishon Chamó Sua Esposa De Havá Que Hita Em Kol Hay Pois Ela É A Mãe De Todo Ser Humano Vivo Esta É a Tradução Do Pasuk E diz Or Haim HaKadosh E lhe Pergunta Por que No começo Aqui o versículo Está Depois Do pecado De Adama Depois Que Hashem Puniu Eles E Na sequencia Diz O versículo Que Adama Chamou Sua Esposa De Havá Porque Não está Escrito No começo Que Quando Hashem Criou A Mulher Deu o nome De Havá Então Responde O Raheim E diz o Seguinte Na verdade Este nome Foi dado Para ela Depois que Pecou Antes de Pecar Ela Estava Encaixada Na questão De Adama Vocês São Adama Adama Não é Apenas O nome De Adama Richon Adama É O O que Significa Ser Um ser Humano Mas Ser Humano É como Traduzir Adama Mas Na verdade A essência De Adama Richon E este O nome Dele Adama Se refere Sobre A essência Do humano Então Ahava Também Estava Incluso Neste Nome E Não Precisava Ter Outro Nome Só que Depois que Ahava Peca Vem Pecar Então Aí Quando A pessoa Peca Então O que Acontece Diz Que Ela Escutou Certo Quien Ela Escutou Ela Escutou A Cobra E Quando Un Nome Então Ela Se chama Pecadora Então Perde O Estatus E Adama Richon Vai ter Que Dar Para Ela Outro Nome Javá E Na Secuencia Explica Por que Nos chamou Ela De Jaya E Javá Después de la punición de Adán, porque Adán Rechon es llamado el padre de todos los humanos, porque justamente como la punición fue que la mujer tiene que ahora sofrer y tiene que tener la gravedad que no tenía antes del pecado. Entonces, los nueve meses y la gravedad y las dores y las dores del parto, etc. Viene después del pecado, por eso viene la palabra Javá para indicar estas dos cosas. Shabbat shalom.